Nos vamos con una pregunta al terminar este lunes, que es el último lunes antes de que se instale el nuevo Congreso. La pregunta, ¿los diputados y senadores de Morena y el oficialismo no tendrán siquiera el detalle de atender a los jueces y magistrados que protestan contra la reforma, que los va a dejar sin trabajo, que los va a dejar en el desamparo? ¿No tendrán siquiera el detalle de hacer como que los oyeron? Pregunta antes de que concluya este lunes, el último lunes de agosto. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.